Si te digo que es a mi manera, pero vivimos en mundos distintos Tú estás muy lejos, but I want it that way Tell me why, me duele el corazón Si te digo que es a mi manera, pero vivimos en mundos distintos Tú estás muy lejos, but I want it that way Tell me why, me duele el corazón Tell me why, no existe la misión Tell me why, amante, tú dices adiós I want it that way Yo soy tu pueblo Tu gran desperto, creo que es Tu gran desperto, creo que es El fuego de mi alma es para ti El fuego de mi alma es para ti ¡Hoppa! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Muevanse ahora! ¡Todo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!